Solo es una canción que no alcanzará, Señor, darte las gracias que no serás capaz de decir lo que has hecho por mí, lo que me das cada mañana al despertar. Solo es una canción que no alcanzará, Señor, darte las gracias que no serás capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento hoy, gratitud que nace del corazón, gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud por siempre, hasta siempre yo te daré. Solo es una canción que no alcanzará, Señor, tal de las gracias que no serás capaz...